Muy buenas amigos, bienvenidos al videoblog de Ignacio. Si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte ya que es gratuito. También puedes seguirme en Twitter, búscame por videoblog de Ignacio. Atención a la noticia, hoy lunes hemos tenido una nueva entrega, de Monte Alto regreso a la casa, en la que nos han enseñado el baño donde se maquillaba Rocío Jurado. Tras los primeros programas de Monte Alto, Gloria Camila tomaba la palabra en ya son las 8 para responder al testimonio de su hermana, Rocío Carrasco. Para la colaboradora de televisión e hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado, muchas cosas no habían sido como Rocío había contado. Además de dar otra versión, Gloria Camila esta vez no tuvo reparo en señalar a Fidel Albiac, pareja de Rocío Carrasco, como uno de los motivos del distanciamiento familiar. Para mí es negativa su influencia. Se dirigía a nosotros como los inmigrantes y hacía unos comentarios hacia mi padre. Una vez me preguntó qué edad tenía porque decía que estaba para el arrastre, ha llegado a declarar. Escuchemos en este vídeo las palabras de Rocío Carrasco hacia Gloria Camila. Yo ahora mismo no te voy a contestar. Yo prefiero contestarte en el comedor y en el despacho. Y voy a esperar. Yo no voy a contar hasta 10. Yo voy a contar martes, miércoles, jueves y viernes. Pero lo vas a contar. Ahora mismo no te voy a contestar. Lo vas a contar y lo vas a contar el próximo viernes, hoy y el próximo viernes, cuando abramos el despacho y el comedor. Sí, el despacho es muy oportuno. ¿El despacho es oportuno? Sí. ¿Colocamos la respuesta a Gloria Camila en el despacho? Sí. Una en el despacho y otra en el comedor. Por favor, apuntadlo en... Apuntadlo, por favor. Pero si esto no fuera suficiente, Gloria Camila saca toda su artillería, remete contra Rocío Carrasco y amenaza con interponer demandas a diestro y siniestro. Que... La pobre. A eso también te voy a contestar en el despacho. Vas a contestar a Gloria Camila, a todo lo que ha dicho el próximo viernes. Sí. Aquí, en Telecinco. Ajá. Sí. Pues tenemos tela que cortar. Sí. Tenemos plancha. ¿Te apetece? Sí, claro. ¿Me puede decir algo? Sí. ¿Creéis que hace bien Rocío Carrasco en seguir con el enfrentamiento familiar? No dudéis en compartir vuestra opinión. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas. Si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.